Ahí, 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 amigo. ¿Cómo estamos ahora sí? Ya te lo dejó, ¿cómo estamos? ¿Armó el arbolito, señor Castro? Todavía no, todavía no. ¿Usted lo arma? Sabemos que va a tener una Navidad especial, que después cuente lo que quieras. Nelson, me parece que lo agarraron infraganti. No, 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 sí, porque no lo tengo, además, el arbolito común. Me voy de hace poco, así que tengo que ir a comprarlo. Va a ser difícil este año. No lo va a ser. Es confesante, no voy a armar el arbolito. No, por eso, va a ser difícil. Lo veo como a un 70, 30, que no. Bueno, pará, podemos proponer que alguien traiga a Freire en el 932 un arbolito para Nelson. Yo termino. Hay que salvar a Nelson la cábala. Arrancamos la campaña, un arbolito para Nelson. Que sea más pequeño para el piano. No, porque... ¿Se puede poner arriba del piano? Me mata, ¿no? No, es lo ideal. No, me mata. Vibra. Vibra. Claro, no, tiene razón. Se mueve. Lo que te como el piano, no queremos nada. Ok, perdón, perdón, disculpe la brusión. Bueno, que te traigan un arbolito ya armado. Freire en el 932 para... La mesita de luces. Que eres blanco, que eres verde, con luces, sin luces. Aprovechamos para manguear ahora. Pequeño. No, no, porque además va a ser una Navidad especial para mí. Claro, por eso. ¿Vas a hacer algo? ¿Nos vas a contar qué vas a hacer? No se puede todavía. Sí, se puede contar. ¿Se puede? Sí, se puede contar. Nelson, sí, ya. Escuchen esto extremadamente. A mí me voy a estar en Ucrania en la Navidad. ¿En serio? Una cobertura especial para el canal que se va a titular Navidad en Ucrania, porque este año, junto con la guerra, es la primera vez que la Navidad de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana se festeja con la Navidad Católica. Mira. Vamos a... Hoy fue conmovedor, pero el Papa se puso a llorar a la guerra en Ucrania. Así que vamos a estar cubriendo. Muy buena. Viajás a cubrir la Navidad y vas a pasar la Navidad en Ucrania. Vamos a pasar la Navidad en un batallón en Ucrania, en el frente. Vamos a ir al frente de batalla en la zona del este. Ah, qué guapo. Vamos a ir ahí, hay un grupo de, al margen de distinto, vamos a tratar de llegar a donde está el grupo latinoamericano de soldados, que hay argentinos, brasileños, venezolanos, uruguayos. Así que ahí voy a estar. O sea, en el campo de batalla vas a levantar la copa con el pan dulce. Ahí vamos a ir. Muy guapo. Así que eso va a ser una Navidad especial e inolvidable. ¿Hiciste una vez eso? ¿De pasar la Navidad en un lugar así, periodísticamente hablando? Periodísticamente, no. No, es la primera vez. No. Mirá qué bueno. Qué bárbaro. No, en la guerra nunca. Qué bueno. Qué lindo. Esa va a ser mi Navidad. Vamos a estar compartiendo con todos ustedes acá. Noto, Nelson, ¿eh? Nos da un miedo bárbaro. Ahora se lo podemos decir a él porque ya se lo dijimos ya en privado. Estamos todos asustadísimos. Fue motivo de debate interno. ¿En serio? No lo querían dejar que vaya, ¿no? No, totalmente. A nosotros nos pasa siempre eso. Cuando Nelson hace estas cosas, nosotros, no te vayas, Nelson. ¿Estás seguro, Nelson? Ay, 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 ay. ¿Con el frío qué hace, Nelson? Totalmente. Va con chaleco antibalas. Sí, ahí con todo. Muy bien. Ahí está el otro, Nelson. Ay, 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 ay. ¿Cómo estás, querido? Amigo, bueno, cualquier cosa estoy yo de reemplazo, ¿eh? No es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, pero puede ir a Ucrania usted. Estás disfrutándolo, ¿no? Zelensky y Nelson, un solo corazón. Qué lindo. Es muy bueno, es muy bueno. Pero, ¿dónde estás ahora? Amigo, ¿eh? Bueno, te felicito, querido. No, ahora estoy en un lugar, bueno, con gente. No te puedo dar precisión. Con gente. ¿Vos vas a ir el lunes a lo de Cristina? Claro. Epa. El lunes, eh, pero, espera, es, eh, pero ¿por qué no lo hacemos ahora? Porque el lunes ya medio que pasa. Bueno. ¿Por qué? Es feriado, ¿viste? Claro, es feriado. No hubo mucha energía para ir a defender a la jefa, ¿no? No. ¿Pero por qué tenemos que postergarlo? Porque ya pasa el fin de semana, mañana juega Argentina, ya la gente se va a olvidar, querido, ¿eh? Claro, claro. Los veo medio remolones a los cumpas. ¿Y vos dónde estuviste? ¿En qué lugar de la calle estuviste estos días? ¿Vos la defendiste a Cristina? Porque no se te vio tampoco. En Puerto Madero, mira, te confieso, te confieso que estuve comiendo en Puerto Madero y había unos comensales un tanto gorilas, ¿no? Y estaban comentando sobre esto de Cristina, todo, y les dije, la jefa no está muerta. Uy, mami. Y esa fue toda mi acción. Ah, qué contundente. Y después seguiste comiendo. Claro. Y después seguí, sí, por supuesto, estaba con un don periñón. Ya, eso, un ojo bife de 10 lucas te comiste, ¿no? Mientras decías, la jefa no está muerta. Sí, me gustando, claro. Por eso. Pero le dije así, medio con la boca llena, le dije, la jefa no está muerta. Así. ¿Quién pagó la cuenta? Claro, claro. Claro, muy buena pregunta. Ustedes. Como nosotros. Como decían algunos militantes. Qué descarado. Lo bueno es que siempre paga Perón en esos casos, ¿no? Sí, sí, sí. En este caso, Perón son ustedes, sí, sí. Sí, claro, claro. Por supuesto. Siempre. Por supuesto, querido. No, pero es cierto que son vos... Pero no podemos esperar hasta el lunes. Claro, vos haces mella en un tema que debatió al oficialismo, ¿no? Hay que salir o no salir. De Lía diciendo dos años, se la pasaron diciendo si la tocan a Cristina, la tocan y no hacemos nada. Claro, claro. No hicieron nada. Porque lo del lunes es una cosa medio armada ya, ¿no? Además, en el CCK, querido. Claro, claro. Es muy cheto el CCK. Bueno. Claro, claro. Yo dije, bueno, vamos a tribunales, vamos a ver, vamos a mover un poquito, pero... No, van a ir por la Leandro Aliema. Van a ir por la Leandro Aliema. Ya hay varios gremios que dijeron hay que... Sí, sí, sí. Claro, arte. Ayer, de hecho, me contaba Johnny que en algunas terminales, fábricas de autos, se van los empleados a la marcha. Sí, sí, sí. Lo cual es complicado. Perdón. Sí, sí, lo van. Muchos no quisieran. No, 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 claro, claro. Pero hay que financiar el operativo Clamor Acrino. Claro, 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 claro. Qué vergüenza. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No, no puede ser. ¿Dónde están los pendeviejos de la cámpora? ¿Dónde están? No aparecieron. Estuvieron en el asado. ¿Pero dónde están? Me dejaron solo, Nelson. Me dejaron solo. Y a usted a la comida no lo invitaron, ¿eh? Es verdad. Yo estaba haciendo el agiste, el aguante. Me quedé afuera. Una vez más, una vez más, ¿eh? No se quiebre. Me usa ni me tira. Totalmente. Usted no se da cuenta que no lo quiere, ¿no? No le cuesta darse cuenta que no lo quiere. No le quiere nada. Pobre sí. Se quebró, te das cuenta. Qué horror. Hay que quebrar a la héroe. Yo el que no escuché mucho, perdón, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque más el de Lía, la verdad, me sorprendió. Sí, sí. Gastro, muchísimas gracias por estar pendiente de mi vida aquí en Catar. Pero estamos asistiendo a la consagración del mal. Sí. El diablo, que es mañeto, tiene un nuevo aliado ahora, que es Luque Luciani, este pistolero. No, Luque Luciani. Diego Luciani. No, Diego Luciani es el fiscal. Que apeló, apeló y porque quiere a Luque Luciani y va contra el máximo Kirchner. Pasa que se confundió, se confundió a Luque. No se conforma con nada. Es un pistolero como los copitos. Es lamentable el papel que está haciendo ahora Luque Luciani, intentando de alguna forma llevarse puesto todo por delante. No se conforma con esta condena de seis años, que realmente es una proscripción a una líder nacional y popular. Esto que es algo lamentable, que no podemos frenar, porque estamos atados de pies y manos. Bueno, vos en Catar no estás atados de pies y manos. ¿Qué puede haber en este contexto? ¿Cómo está el clima en Catar, Víctor Hugo? Tienes razón. No te veo muy atados de mano en Catar. Realmente está pasando bárbaro. Hace un calor de cagarse, pero con la lluvia aplacó un poco. Me dijeron que lo vieron comiendo ahí en el restaurante El Turco, de Salvae, donde fue Tinel y el Chiquitapia, ¿es verdad? La pasás bien. ¿Comiendo carne envuelta en oro? La pasás bien. Centro izquierda, ¿no? Fascinado por esa coreografía de ese muchacho, ¿cómo sale a la carne? Claro. Claro. Bien de centro izquierda. Claro, sí, claro, claro, sí. No, 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 no se te veía mucho en la militancia. Se enojó y cortó. Se enojó. Las líneas en Catar son complicadas, ¿viste? Es muy larga la línea. Es la militancia, ¿no? Sí. Acá estoy. Ah, claro. Bueno, aquí estoy. Totalmente. Bien de centro izquierda, Víctor Hugo. No, estaba diciendo que me hace acordar este muchacho a un amigo que tenemos en común, Poppy, que dice, matalo en Salvae. ¿Cómo? Un beso a Poppy. Un beso a Poppy. Poppy, esperamos el asado de fin de año. A ver, ¿cómo fue tu día de hoy de militancia, Víctor Hugo? Ahí está, muy bien. Bueno, hoy estuve mucho en redes sociales, activo. Claro. Estuve saliendo para la radio. Sí, sí. Estuvimos juntos con Brancatelli también. Ah, ¿Egipto? Claro. Haciendo un paro y movilización. Puteamos juntos a Mañeto. Claro. Puteamos juntos a Mañeto. Desde las pirámides. Nos descargamos. La resistencia desde las pirámides. Desde las pirámides. Qué opción. Qué freni miserino. Vimos una momia y dijimos, ahí está Mañeto. Y lo puteamos. Dios mío, bueno. Sí. Qué va, sí. Es la militancia de Guisa. Totalmente, sí. Está bueno, está bueno militar desde ahí. Estamos haciendo una coordinación desde el exterior hacia la República Argentina. Estamos alentando a la hinchada argentina a que esté atenta y movilizada. Agente Bariloche, por favor, si ven algún vuelo con gente de Clarín, ya saben lo que tienen que hacer, denunciarlo automáticamente. Si ven por lago escondido, arrendo a gerentes del grupo, lo tienen que denunciar. Ah, llama a escrachar. Muy bien, muy bien lo que hizo. Está muy bueno, sí. Muy democrático. Bueno. Bueno. No, llamo a que la población esté atenta y vigilante, como tiene que ser. Bueno. O tenemos que dejarlos que se pasen muy horondos y hagan esas operaciones de prensa. Está bien, Orteli. Tenemos que dejarlos a tus patrones, a que digan lo que quieran, que mientan, que se reúnan, que estén en la rosca, vos reivindicás la rosca, bien, está bien, la putrefacta rosca. Pero escuchame. Pero tranquilícese. Tu atalaya es un poco distante a todo eso ahí en Catar, en esta larga permanencia allí. ¿Cómo no te escuché, Nelson? Tu atalaya, para seguir esto de cerca, es un poco distante en esta larga permanencia catarí que estás teniendo. Claro. Ojalá tuviera una atalaya. La más rica es Medialunas. ¿Dónde hay una atalaya? Por acá. Bueno, pero para eso se tiene que quedar en la Argentina. Estoy a puro yaguarma. Estoy a puro yaguarma. Está comiendo mucho yaguarma, ¿no? No se queje, ¿no? Claro, claro. Ahora, cuide los dólares de la producción de trabajo. Come carne. Claro, de la televisión pública, que son nuestros. Y come carne. ¿Cuántos argentinos no pueden comer carne? Cada vez que pasa la tarjeta, hay una pyme que cierra. Claro, claro. Esos comentarios son muy envidiosos. Pero escuchame una cosa, ¿ya arreglaste lo de los viáticos? ¿Por qué no le dicen a Nelson qué va a hacer en Ucrania? ¿Con qué dinero va a ir a Ucrania? Con el canal, así que no es un dinero público. Que es una empresa privada. Y vos te pensás que los dólares de Mañeto no son robados. Claro, no, no. Bueno, está bien. Son los de la empresa. Los dólares de Clarín no son robados al pueblo. No, son los de la empresa. Qué vergüenza. Los de la televisión pública son los nuestros, querido. Víctor Hugo, entonces ya cerró el tema de los viáticos, ¿no? Es una empresa que también se alimenta del Estado. Quiero recordártelo, Nelson. Es una empresa que también se alimenta del Estado. Sí, sí, sí. Pero vive de los privados, fundamentalmente. Pero bueno, arreglaste el problema de los viáticos. Sí, vive de nosotros, los privados. Así es. Nos priva de la libertad de expresión, ese monopolio. No, no, no. Así es. Nosotros somos privados. Ya arreglaste, ¿no, Víctor Hugo? Somos rehenes de Clarín y de Mañeto. Así es. Somos privados. No son ningún rehen. Sí, estamos privados de la libertad. Por culpa de Mañeto. Estamos presos en Clarínlandia. Hizo la negocieta, ¿no? No, Víctor Hugo, cerraste ya, ¿no? Ya no tirás más. Perdón, ¿con quién cerré? Ya cerraste el tema viático, ya arreglaste. Ya está. Ya está. Pegaste un par de chirlos y ahora ya está. Como tiene que ser. Un empleado tiene que estar atento. Tiene que decirle a sus jefes, por favor, cumplan. Claro. Por favor, cumplan, claro. Muy bien, muy bien. Bueno, traiga tickets. Traiga tickets para la rendición. Hay que rendir. Hay que rendirlos. No te preocupes. No te preocupes por mi contabilidad, Orteni. Usted sabe de eso, ¿no? Sabe de eso. Es con la nuestra. De haber rendido tanto viaje. Es con la nuestra. No te preocupes que es con la nuestra, ¿sí? La rendiceta. La rendiceta. Ojalá ustedes rindan lo que yo rindo. Sí, claro. Al aire y fuera de él. Ojalá. Sabés cómo tenemos que rendir, ¿no? ¿Sabés? Así que con la nuestra, qué fácil. Bueno, portate bien, disfrutá, ¿eh? Y hace militancia. Ustedes también. Pórtense bien, que es lo que no hacen habitualmente. Upa. 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 Qué lindo, muy bueno. Muy bueno. ¿Y cómo está el Alfredo con eso? El Alfredo debe estar enloquecido, ¿no? Hola, ¿cómo están, colegas? ¿Cómo estás? Hola, colega. ¿Cómo está, Alfredo? Está un poco. Estábamos hablando con Víctor Hugo recién. No sé si lo quería saludar. No, para nada. Qué suerte que lo cortaron. Ya. Tenía la vena así. Me latía. Bum, 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 bum. Bungu, bum. Increíble. Muy bueno. Alfredo, ¿qué vas a hacer el lunes cuando haya esta movilización en apoyo a Cristina? ¿Vas al CSK? No, yo no voy a hacer nada. Yo no pienso movilizar nada. Muy bien. Ya me parece que lo que tenemos que hacer es dejar de hablar de esta señora. Muy bien. Dejar de hablar, que hablen los abogados, que hablen los fiscales. Pegaste la vuelta. Esos son los que tienen que hablar. Muy bien. Estamos hablando de una simple convicta, de una condenada, de una presa. ¿No era que no ibas a hablar? Tranquilo. Claro, bueno. ¡Y una delincuente! No le estoy nombrando. Tranquilo, tranquilo. Pero, Alfredo, tranquilo. Fueron muchos días consecutivos de emociones fuertes. Claro, claro. Hay que cuidarse. Hay que bajar un poco. Hay que tomar algo, una ribota, algo. Sí. Tranquilo, tranquilo. Porque hay que tener... Que lo nacepa, ¿no? Casi me dio un bobazo el otro día. Casi me dio un bobazo. ¿Qué te emociones? Bueno, me dio que cuidarse. ¿Cómo habrá sido el lunes para vos, no? El martes, ¿no? Ah, una emoción. Fue a López Rossetti primero, ¿no? Para ver que te medicaba, ¿no? Sí, López Rossetti. Entrás en la clínica, viste, del estrés. Sí, claro. Te haces todos los exámenes. Totalmente. Del estrés. Fuiste para que te medicaba, a ver qué te daba. ¿Sabés cómo son los exámenes de López Rossetti del estrés? ¿Cómo? Te ponen un cuarto y dicen, vamos a ver su resistencia al estrés, ¿no? Te enchufan todos cables así. Y dicen, bueno, señor, ahora tienes que poner la mano en un balde. Lleno de hielo. Exacto, exacto. Y cómo no querés que me estrese así, culiado, le dije. Mirá, me hacé poner la mano en un balde lleno de hielo. Me hacé hacer cuenta. Y a vos, ¿qué te ponían? Foto de la cámpora, ¿qué te ponían? Claro, claro, claro. No, terrible, me dijeron. Por ejemplo, suma todas las propiedades de Cristina Fernández de Kirchner. Me recó entre tres y casi mixta en una semana. Se te fue la presión a 80.000. No te van a dar el alto. No, claro, claro, claro. Esto es una provocación, le dije. Totalmente. No me vengo a hacer la carta. Me imagino, me imagino. Después te dijeron, imagina que la está entrevistando a Cristina. Claro. Mamita, ahí fue tremendo. ¿Qué le preguntarías el lunes a Cristina, Alfredo? Claro, claro, claro. Si pudieras preguntarle ahí en el CSK, delante de todos. Claro, claro. Epa, cuidado. ¿Hablarías con Lilita Carrió? Sí, mirá. ¿Hablarías con Lilita Carrió? Sí. ¿Cómo esa pregunta? Eso. No. Porque me enteré que ahora salió una línea de camisones con tipo Arraya. No. Haciendo baile Lilita. Te vendría muy bien para la casa, coño. Pero vos imaginate en el lunes, ¿no? Ahí, en la reunión de Puebla. Vos tenés que preguntar y están Cristina, Alberto Fernández, Rafael Correa, Evo Morales, Pepe Mujica. Imaginate, imaginate vos. Ahí tenés que, te están mirando todo el mundo. Está la Cámpora, está la Roque, está Máximo Kirchner, está Kicillof. ¿Es cierto? Cuidado, tranquilo, tranquilo. Se empieza con el... ¿Es cierto? Le diría, esta reunión la tendríamos que hacer en Perú, donde hay un congreso digno. Y todos ustedes estarían renunciados en presos, culiado. No, no, no. Alfredo, en Perú esto no pasaba, ¿no? Duraba 10 minutos. Qué tremendo, ¿no? Qué país Perú, ¿no? Ah, sí. Vamos, el Alto Perú. El Alto Perú. Alta República en Alto Perú. Muy bueno. ¿Cómo estás, eh? ¿Usted copiaría algo de Perú más allá de la economía, Alfredo? Claro, eso sí, eso sí. ¿Usted copiaría algo? El patrullero. Es el modelo a seguir. Estabilidad económica con inestabilidad política. Claro, muy bien. Es el camino, sí. Es así. Tremendo. Presidente que no nos gusta, patada en el locote. Viste que Pedro Castillo se llevaba cosas del parámetro presidente. Tremendo eso. Qué increíble. Cosa dentro del sombrero. Qué increíble, en 10 horas todo lo que pasó, ¿no? Tremendo. Lo usó el congreso, se lo cargaba. Había avisado a AMLO, voy para la Embajada de México. Sí, sí, claro. Pero muy bien. Hoy ya es historia, ese payaso. Claro, sí. Nosotros hace 20 años que estamos hablando de Cristina, ¡fájate de esquina! Te volví a hablar con... Qué razón. Tranquilo. Se va a ahogar. Acordate de las indicaciones. Hace 20 años que estamos a merced de esta señora, por favor. Tranquilo, tranquilo. En Perú enseguida, ¡pum! ¿Por qué no le preguntamos al Luisito a ver si lo puede calmar un poco? Bueno, que está más cerca. Claro, por eso es mi amigo. Por favor, Luis. ¿Estás ahí, Luis? Dale. Sí, 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 acá estoy, muchachos. Tranquilo, tranquilo. Claro. Serenalo, serenalo. Claro. Sí, sí, sí. A ver si le hagan un golpe de caldo. Tranquilo, Alfredo. Tranquilo, Alfredo, tranquilo, tranquilo. Muy bien. Tranquilo, amigo. Muy bien, muy bien. Qué tremendo, Luis, ¿no? Porque pasan los años, viste, y Alfredo no logra templanza. Está peor, está peor, está peor. ¿Vos cómo estás, Luis? No, te caes peor, te caes peor, te caes peor. ¿Vos cómo estás, Luis? ¿Qué le pasa? Yo estoy bien. ¿Estás bien? Yo estoy bien. No te la des superado, Luis, por favor. Nota un tono así como muy superado últimamente. Hoy no te camuflaste en ningún lado. Claro. No, hoy no te... El lunes, el lunes. El lunes lo vamos a tener en vivo desde... No. Hoy feriado me dediqué a armar el arbolito con Luis Gazulla. Muy bien. Mirá, con Luis Gazulla. Casi se mueren aquí. Te colgó las pelotas, Luis. Ah, sí, ¿no es cierto? No. Casi escupo el mate cocido. No, porque... Me muero. ¿Qué fue la pelota? No, perdemos hoteles. Claro. Se atragan todo. ¿Qué llevaba, Luis? Un gaso ya poniéndole... Las pelotitas, Luis. La dorada. Las bombitas de Navidad llevaba. ¿Sí? No puede seguir, Luis. Bolitas doradas, bolitas rojas. Mirá. Y escuchame una cosa. Bolitas plateadas. Mirá vos. Y el pesebre. ¿Quién lo armó, el pesebre? ¿O están en eso todavía? Hugo Machiavelli se encargó. ¿Era ver el pesebre? Qué linda banda navideña. Está con el niño Jesús, su madre la dice María, sí, y el padre San José. Están los tres ahí, ¿no es cierto? No, pero en un momento de golpe empezaron a caer burros. ¿Qué es esto? No, un pesebre viviente, me dice. Ah, mirá. No, no. Sí, claro, claro. Y escuchamos... Pero el burro estaba... Claro. Estaba bien. ¿Cómo son los burros? ¿Cómo son los burros? Diga, defina. Sí. Claro. Tócalos. Ajá. Tócalos. ¿Qué fauna había allí burros? Qué barba. ¿Alguna ovejita, algún perrito? ¿Qué había? Sí, sí, había ovejitas, todo. Y bueno, y cada uno tenía que ser una figura del pesebre. Claro, claro. Qué bueno. Qué emocionante. Yo, el niño Dios. Le puedo... Claro. El niño Dios es muy bueno. Claro. El niño Dios. Y escúcheme... El niño Luis. Sí, el niño Luis. Le tiró pastito, un poquito de alfalfita ahí como para generar un lindo clima. Claro. Sí, sanguchito también. Sanguchito. 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 Ojo, ¿no? ¿Y cómo era la dinámica? Gazulla abría las pelotitas del paquete y usted las iba colgando, ¿no? Pero escuchame una cosa. Perdóname que te voy a hacer esta pregunta porque es muy importante. Sí. ¿Cómo hacías para llegar a la punta del árbol? Ah, bueno, qué fuerte. No, Gazulla llenó el arbolito de denuncias. Todas denuncias, así. Todas con denuncias. Claro, cartitas. Eran causitas, claro. Cartas, claro. Le iban dejando cartitas. Cada ramita una denuncia. Una denuncia, claro. Y después, bueno, llegar a la punta del árbol, ¿no? Porque un árbol así había que treparse. Claro. Y vos te trepaste. El bebo se trepaba. Sí, sí. Y, ¿sabés qué? La estrella, ¿sabés a quién puse? ¿A quién? Mariana Zubik. Mariana Zubik. Claro. Mariana Zubik. La sentó ahí, claro. Sí, sí. Sí, sí, sí. Está muy bien. Mirá que bueno. La estrella, Mariana Zubik. Un armado en conjunto. Qué lindo. El equipo. El equipo, qué bueno. Y los regalitos, ¿para quiénes van a dejar regalitos en ese árbol, el 24? Claro, claro. Todo libro, todo libro de margen izquierdo. Todo, claro. Todo, claro. Todo para vender más libros. El dueño, por supuesto. Mandémosle un beso a la gente de YouTube. El libro de Margarita Stolbizer. Claro, todo, todo. Bueno, el libro mío, todo. El libro mío. Arriba de todo. Todos los productos de margen del mundo. Muy bueno, muy bueno. ¿Estará por ahí, Cristian? Porque yo creo que quiero primero que mande saludos a la gente de YouTube, que lo tiene ahí como un supermerido. Nos piden acá saludos a YouTube. Martín Kent y todo. Un beso para la gente de YouTube que no se copan todos. Vamos, vamos, vamos. En YouTube hay muchos seguidores de Cristian. Sí. Lo piden un montón. Es impresionante. Acá dicen, ritondo, ritondo. Diputado, que no sea grande. Sí. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Hola. Bien. Al final el operativo Clamor es para usted más que para Cristian. Mirá que viene. Están pidiendo que sí, que vaya a la provincia de Buenos Aires. Otro que almohó. ¿Usted almohó el arbolito hoy? ¿Qué hizo? Fue un asarradero y un pino, ¿no? Me están reclamando para que vaya, para que ponga un poco de orden y de seguridad. Claro. Eh, talé, mirá, talé un árbol yo. Espera, espera. ¿Usted? Sí. ¿Con el hacha? A cabezazo, a cabezazo. A tu humanazo, ¿no? Trac. Sí. Sí. Me quedó la frente toda sangrata. Sí, claro. En serio, mamita, mamita. Me tuve que poner mirtiolate. No, no se usa más el mirtiolate. No. Qué vale. Entonces, agarré el árbol, el pino, y ahí nomás empecé la decoración. Mirá, ¿y cómo? Con alambre de púa. No. Alambre de púa. Alambre de púa. Qué locura. Y sí, porque con la inseguridad que hay te lo chorean acá. Claro. O sea, ¿le hizo un cerco de alambre de púa al arbolito en su casa? Le hice un cerco todo de alambre de púa. Claro, qué bueno. Qué bárbaro la situación que estamos viviendo, no se puede creer. Cristian, ¿sabe que con este calor, ayer prendió mucho el tema de la Pelopincho, Susa, que usted tiene? La gente preguntaba si podía ir a la Pelopincho, si había el lugar, si había revisación médica. No parecía mucho. Ningún problema. Nosotros la ponemos ahí en la vereda, a la Pelopincho, y le revisamos a la gente a ver que no tenga hongo. Hay un médico que revisa que no tenga piedra, ¿está? Entre los dedos de los pies. ¿Y hay algún requisito para entrar en su pileta? Por ejemplo, ideología... Claro, claro, claro. Carnet de socio. Cualquier cosa menos de Quinerita. ¿Qué? O sea, si va Kicillof... Ni de Racing pueden entrar. Ni Quinerita ni de Racing. Pero va Kicillof, si quiere meter en la Pelopincho un rato. ¿Usted qué le dice? Claro. No, se ahoga, te ahogá, enano, te ahogá. No. ¿Cómo le va a decir eso? No hace pie. No hace pie en la Pelopincho. Kicillof. Kicillof no hace pie. Bueno, va la Roque, el cuervo la Roque. No, el cuervo. No, raja de acá. Y, por ejemplo... Lo recibimos sucio. ¿Grabóis? Agarro con la toalla, la mojo un poco. No, pec. No. Pec. Latigazo. Acá de acá. Agarro con la boi. No, eso está feo. ¿Grabóis? No. No, agarro con la boi menos. ¿Qué va a ser el graboi acá? Y a lo mejor quiere refrescarse. Claro, las temperaturas son muy álgidas. Antes te duchas, vení duchado. No, no, no. Qué barbaridad, no. Se te entoné eso, don Cristian. Qué barbaridad. Además te va a querer instalar una huerta en la pileta, ¿viste? No. Te la ocupa. Sí. Unas ranas. Claro, claro. Qué loco. Ahí está, te tentaste, qué lindo. Qué tremendo. Bueno, qué tremendo. Cristian, vos estás... ¿Dónde está Cristian? ¿En qué lugar estás? No sabemos dónde está. Está en un árbol. Claro, un árbol puede estar en cualquier lugar. ¿Va a ser un lugar caluroso o fresco? Claro, claro. ¿Sabés qué le ponemos en vez de bola al pino este? ¿Qué le ponen de pelotitas? Sí, qué le ponen. Granada. Granada le ponemos. Tazers. ¡Pum! Lo va a tirar. Sí. Granada. Claro. ¿Y qué regalos va a haber ahí en ese arbolito con granada? Bombas Molotov. ¿Qué va a poner? No, no. ¿Qué? No, no, no. No, siempre pacífico. No, claro. Sí. La cadena, la muñequera, la, viste, la, esa que sirven para pegar. La manopla. La manopla. La manopla. Sí, la manopla. La manopla. Escúcheme, y el pesebre como lo armó, lo aseguró también, o sea, cosa que se robe en la comida de alguien, ¿no? Alfa, alfa. El pesebre lo hice yo con todo un muñeco de plastilina. No. Sí. Terrible. Sí. Creo que debe ser. ¿Y qué animalito es? No sabe lo lindo que quedó, ¿eh? Es tu historia. ¿Qué se parece? Es hermoso. ¿A quién se parece? No, no lo hacía con esas manualidades. ¿El muñeco ese a quién se parece? Ah, sí, sí. Sí. No, el negrito Dios así con los ojitos celestes como Mauricio tiene. El negrito Dios. ¿Y San José cómo? Sí. Sí, San José le pusimos así, tipo Fernando Iglesia me quedó así con la barba, muy parecido me quedó. ¿Y la Virgen María quién? Sí, Mario Vidal. Mario, claro. Mario. Qué barba. La imagen de la pureza. Es una virgen de ambas, ¿no? Sí. La imagen de la santidad, así, de la mejor gobernadora que tuvimos en tantos años en la provincia de Buenos Aires. Qué grande. Qué grande. Qué cosa increíble. Muy buena. Bueno, escúcheme. Hay que recibir a Carlos. Cristian, ¿va a contar usted el chiste? No, lo va a dejar a Carlos. Pero esperá, dejáme la última. Y pusieron la palabra. Escúchame, pará, 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 antes que nada. ¿Qué? Mejor copémosle el espacio a Carlos. Porque estás cada vez más quinerista. No, ¿cómo quinerista? ¿Cómo quinerista? Pero acúchame, estuvo dando una charla-conferencia en el Centro Cultural Kiner, dice, tenemos que encontrar un lugar del medio para encontrarnos todos. Claro, claro, claro. Esto no puede ser. No estaba usando el espacio nosotros de pantalla. Claro, claro. Se hacía el opositor que venía arriba de arriba y hacía de pantalla. No, él no es un periodista. No, lo tenemos que... Escúcheme, escúcheme, retorno a la última. Lo tenemos que correr. ¿Usted? Sí. Es un topo cádiz, usted. En el pesebre, ¿puso a los reyes magos? No, creer en los reyes, no. Es como creer en el kinerismo, en eso. Lo tiene claro, lo tiene claro. Es muy bárbaro. Es muy bárbaro. Qué atento que está. Bueno. ¿Quién lo cuenta? Claro, ¿y qué hacemos al final? Que lo cuente Cristian, que lo cuente Cristian. A ver, a ver, a ver. ¿Qué le parece? A ver. Bueno, votación. Hagan una votación ahí. Yo voto Cristian. ¿Ustedes dos qué votan? A mí me gustaría Carlos. ¿Carlos? Carlos, hagamos el voto. Hay empate. Desempate el streaming, ahí va. Ahí está. Sí, pero va a ganar Cristian. Qué momento. Vamos a ver qué está diciendo. A ver qué dice la gente. La gente en YouTube tiene preferencia por Cris. ¿Lo cuenta Carlitos o lo cuenta Gozo? ¿Quién lo cuenta? Porque también depende del perfil del chiste, ¿no? Cristian, ritondo, ritondo. Es que prendió mucho la bajada de línea en el chiste. Cristian. Ritondo, ritondo. Ya está. Cristian, Cristian. Bueno, listo. Vamos, diputado. Vamos, le tocó, eh. Vamos. Listo. Voto popular, eh. Bueno, antes que nada, le mando un abrazo a los oyentes, a Fabio Carrera, María José Apendino, Liliana Márquez, David Agüero, eh, Fernando, Mario Artiles, Claudio Franco de Santa Fe, eh, Gutao Franco, eh, que manda saludos a Graciela, a su hermana que fue abuela de Rebeca. Qué bueno. Le mandamos saludos. Y acá, este, Hugo me pasa el siguiente chiste. A ver, a ver, a ver, a ver. Cuidado. A ver. Eh, resulta que un vecino golpea la puerta, este, de una casa que estaba al lado. Atiendo a una señora que estaba en bata. Entonces la ve así y el vecino le dice, si le doy 15 mil pesos, ¿se abre la bata? Mire que no tengo nada abajo, vecino. Bueno, por eso te doy los 15 mil pesos. Entonces la señora se abre, le muestra al tipo, le da los 15 mil pesos y se va. Entra a la casa la señora, el marido le dice, mi amor, ¿quién era? El vecino. Ah, ¿te trajo los 15 mil pesos que le presté? No. Terrible. ¿En qué se parece el orgullo santafesino a un colchón gani?